¡Gracias! Ventos han llamado y el cielo claro está Las montañas con su canto a la luz Me guían ya a cabalgar, a volar Viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar Secretos en el bosque, los montes salvajes son Los lagos reflejando el tiempo que pasó Y yo escucho lo que cuentan mis sueños Sostendré fuerte como las tormentas Como águila te iba a ser Cabalgar y volar Viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar Cielo alcanzar Viento y cielo alcanzar Alcanzar Viento y cielo alcanzar Cuidad, la luz, la luz Viento y cielo alcanzar Viento y cielo alcanzar